¿Conduces con el pie sobre el pedal de embrague? Aquí te cuento. Los vehículos de transmisión manual cuentan con un sistema de embrague para conectar el motor con la caja de cambios. Es muy común ver en conductores la mala práctica de conducir con el pie sobre el pedal del embrague. El disco está hecho para generar un roce suave al momento de conectar la caja de cambios y el motor, haciendo que el cambio de velocidad se sienta lo menos posible. Este roce dura solamente un segundo. El resto del tiempo, el disco de embrague estará transmitiendo el giro de motor hacia la transmisión. Si conduces con el pie sobre el pedal de embrague, el disco estará rozando por más tiempo. Y asimismo, el rodamiento encargado de empujar el disco para desconectarlo se verá forzado a girar por más tiempo. Esto produce un desgaste prematuro del disco de embrague y acorta la vida útil del rodamiento de empuje. Con el tiempo, el disco de embrague comenzará a patinar, haciendo que tu motor se sienta sin fuerza, por más que aceleres. Y en el peor de los casos, el vehículo no podrá moverse por cuenta propia. Por otro lado, el rodamiento de embrague tendrá un sonido rasposo o chillido al momento de desembragar. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más datos curiosos.